¡Suscríbete al canal! 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 a veces te lo he superado y a veces necesitas algo distinto y lo hemos llevado adelante. Sentís que de alguna forma tuvieron que resignar la idea inicial y dejarle algún juego, ponerle un poco el sacrificio. No, todavía tenés en mente un equipo que juegue bien y que también meta y que ponga en toda la esquina. Y es que ese es el ideal. O sea, la búsqueda de siempre es el ideal. Eso está claro. Y creo que con el estudiante no lo hemos resignado. Creo que el primer tiempo con San Martín y San Juan no hemos resignado esa parte. Creo que el otro día con Huracán por momento no lo hemos resignado, pero es el partido donde más nos ha costado hacer pie a lo largo de los 90 minutos. Entonces, no es que se ha resignado, sino que han sido momentos donde no fuimos lo que queríamos hacer y se adaptó el equipo a una situación que era adversa. Mucho más, obviamente, con un hombre menos, pero creo que con el estudiante tampoco se ha modificado. Hemos tenido mucha presión. Hemos recuperado muchas pelotas en el ataque. También el rival te lo permite muchas veces. Cuando los rivales juegan la segunda pelota, es muy difícil recuperar adelante y la tenés que recuperar de otra manera. Entonces, creo que también los rivales en algunas situaciones no han permitido que se favorezcan ciertas cosas y que el otro nos han complicado y tendríamos que modificar la deporte de la situación. Lucas, por el momento, ¿es positivo y el antiguo te parece? No, es el que es, el que está. Estaba estipulado hace un montón de tiempo y está. Nada más. Es lógico también que se pare por el tema de la selección, pero no es ni bueno ni malo. Creo que son circunstancias que, de acuerdo a los momentos, uno lo evalúa. Entonces, creo que no corresponde la evaluación porque estaba previsto desde el inicio y que, en cualquiera de las dos situaciones, es una semana para descargar, para pensar con tranquilidad y analizar el futuro y pensar en el futuro. Recién hablabas de los lesionados. ¿El jugador a recuperar el 100%? ¿El Víctor Figueroa a dejar el partido con el nuevo Chicago? Sí, igualmente hace mucho tiempo que viene con la lesión. Lo importante es que vengamos a todos y, en este caso, listo. Y esperemos que, a partir de la semana que viene, ya pueda empezar a entrenar con el grupo. Lucas, ahora, al estar suspendido a este Mollet, si Nacho tiene chances reales y concretas de ser considerado como titular para este partido en Chicago. Sí, sí, por supuesto. Como sería algo lógico, ¿no? Sí, la respuesta es... No la puedo entender mucho porque es sí. Sí, más que nada la consulta es por si está en condiciones físicas, más que nada y futbolística para... Y si entró el otro día en el partido, quiere decir que está en condiciones. O sea, que a partir de ahí está en condiciones de poder integrar el equipo. Bien, si bien falta bastante una semana larga para el partido con Chicago, si ellos se van a jugar a categoría y ustedes van a tratar de abrochar otro buen resultado para discusionarse con la entrada de la liguilla. ¿Cómo imaginar ese partido desde lo táctico? Mirá, la verdad, sinceramente, esta semana no le he dado el valor al partido todavía, porque teníamos que resolver otras cuestiones. Y ha sido una semana donde hemos trabajado desde otros lugares, ¿no? Y creo que igual, más allá de lo que ellos vienen jugando en la categoría ya hace un tiempo, y que han mostrado una levantada anímica y que eso lo va a hacer un partido mucho más duro, mucho más difícil y siempre es una cancha difícil, es una cancha complicada. Esperemos nosotros, en principio, tener claro y que estén todos bien los jugadores a partir del lunes y ahí analizaremos la manera, la forma en la cual podamos tener un buen resultado. Recién dijiste, Lucas, que es una semana tranquila, preparable para ir pensando y todo. La semana pasada dijiste que, por ahí posiblemente en esta, o principio de la noche te ibas a poner a pensar ya o a charlar a lo que sería el New World 2016. ¿Se arrancaron esas negociaciones o compras ya? Sí, no, 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 obviamente que esto es una cuestión de club, más allá, no es una cuestión muy corta, ¿no? Es algo que tenemos que analizar con Roberto, que ya hemos empezado a analizar y ya estamos pensando en lo que será el semestre que viene. Porque obviamente, más allá de que son pensamientos para ir analizando y ir tomando determinaciones a medida que va avanzando esto, no tiene nada que ver con este momento, ¿no? Es una idea más clara cuando llegue el final de este torneo, con algunas situaciones resueltas, o ya con el último partido, ya empezar a absorber a partir de ese momento. Creo que es algo que tenemos que hacer y que, por suerte, hay algo que es importante, ¿no? Desde el día que tanto llegó Roberto como nos ha tocado llegar a nosotros, esa es la idea, ir tratando de programar el futuro con él y con Divisiones Inferiores, o sea que eso es lo que estamos tratando de hacer. Justo dijiste Divisiones Inferiores, en la semana en la radio estuvimos hablando con Pizerni y terminó remarcando todo lo favorable que has hecho vos desde tu llegada con Divisiones Inferiores por los que has impulsado a los chicos. ¿Coincide lo que dice él? Sí, sí, sí. Más con Flores, ¿eh? Sí, ya no las reconozco. Mirá, yo creo que cuando se inició esto, esa era la idea, para eso estamos. Entonces, el orden que se ha producido hacia abajo es mérito de todos, ¿no? Obviamente que nosotros estábamos acá y hay muchos jugadores jóvenes y la Reserva está muy cerca nuestro y las divisiones inferiores están tan cerca como lo está la Reserva a través de Juan, ¿no? Entonces eso nos permite, le permite al club tener un mejor control de sus jugadores, tener que los jugadores se sientan más cerca de la primera, que cualquier partido o cualquier futbolista, como nos han tocado en el partido con los estudiantes, que no han estado nunca con nosotros, han ido al banco y han jugado. Eso creo que a los futbolistas le tienen que dar futuro. Entonces tienen que mirar cada lugar que ocupan con futuro, sea de la sexta, de la quinta o el de la cuarta, que son los que más cerca están, ¿no? Porque próximamente llegarán jugadores nuevos a Reserva, se verán otros futbolistas, avanzarán, crecerán, compararán otros lugares y de cualquier lugar hoy lo bueno, creo que a eso se refiere Carlos, no quedan jugadores sin jugar, todo el mundo participa y que no importa el lugar que le toque participar, sino que todos queden la posibilidad de mostrarse y que en definitiva eso es lo que necesita un jugador, poder mostrar su cualidad dentro de una cancha y después obviamente se decide en situación, ¿no? Y hoy, como me toca a mí, decidir que hay jugadores jóvenes que estén en el plantel, que juegan en todos los partidos y que hay otros que juegan en Reserva y estos juegan en Primera y bueno, ya juegan en Reserva. Este es el camino que queríamos para que volviera a tener un equipo o un club directo con sus divisiones inferiores. Está bien, pero particularmente sabés que no podés quedar al margen. El jugador está marcando que particularmente es para el jugador importante, pero particularmente no podés quedar al margen porque sos el hacedor. Tanto vos como Pilsendi desde el punto de vista que dan el ok en el momento de que los chicos estén acercando o estén cada vez más cerca a la Primera División. Sí, exacto. En realidad son las decisiones que uno va tomando, en este caso desde el día que estamos acá, tratar de tener un proyecto integral donde estén los jugadores de divisiones inferiores cerca de la Primera, que en definitiva para eso están ahí abajo, ¿no? Están para crecer y para llegar algún día a jugar en la Primera de Newells, o en alguna Primera del fútbol argentino, o donde les toque jugar. Porque esa es la realidad. No todos van a jugar en la Primera de Newells, pero muchos van a jugar en la Primera División y otros jugarán a lo largo de su carrera en un montón de lugares. Eso es el punto, ¿no? Nosotros estamos acá para tratar de lograr que la mayor cantidad de futbolistas tengan un mejor nivel y puedan jugar en la Primera División de Newells. A partir de ahí hay que ir tomando decisiones y los jugadores van ganando su lugar. O sea, los jugadores se muestran y se ganan su lugar. Después nosotros decidimos por quién nos gusta más o menos, pero la posibilidad de demostrarse, de ellos demostrarse cada domingo o cada fin de semana o en cada lugar que les toca jugar, les da la chance de que nosotros podamos ir tomando decisiones para que ellos avancen. Te gratifican a Lucas el nivel que por ahí han mostrado los chicos en estos partidos. Algunos han tocado entrar en un momento por ahí más complicado del equipo. Es un buen mensaje para el afuera, sobre todo para aquellos que en algún momento pudieron poner en duda el trabajo inferior y la capacidad, la actitud de los chicos que estaban abajo. Sí, creo que no solamente a mí me gratifican, sino a un montón de gente que hoy posiblemente ante, porque esto lleva un proceso ya de seis, casi siete años, y es un proceso que obviamente que han salido futbolistas, ahora se da que hay una camada más grande que en otros momentos, y que, bueno, y que se apunta a eso. O sea, creo que lo gratificante es de poder encontrar respuestas de ellos en cada momento, y obviamente que es todo mérito de ellos y no mérito nuestro. Nosotros lo único que hacemos es decidir, pero decidimos en función de lo que muestran. Si no mostraran nada no podríamos decidir, o decidiríamos otra situación. En este momento tenemos la posibilidad de decidir y que los chicos den respuestas en cada uno de los momentos difíciles, porque han sido momentos difíciles y han estado a la altura de lo que se les ha pedido. En esta cuestión del buen juego, de la entrega, y el sacrificio también dentro de las posibilidades, por lo menos desde mi parte, y muchos hemos visto un exponente en ello de Lucas Mugni en los últimos partidos, ¿qué trabajo hicieron para que les haya ido de menor a mayor y les haya mostrado ese nivel? Bueno, obviamente que, vuelvo a repetir lo mismo, es mérito de él y no nuestro. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es que cuando llegó, llegó desde un lugar donde no estaba participando, donde venía sin jugar, y que obviamente, seguramente veremos un mejor Mugni el semestre que viene que éste. Pero no es cuestión lógica, ¿no? Recién ahora lleva partidos consecutivos y no lo ha llevado en el último semestre. Y bueno, yo creo que ha evolucionado mucho, ha trabajado mucho, es un profesional. Por suerte, tenemos la chance de trabajar con muchos jugadores jóvenes, porque él también es un jugador joven, que son muy profesionales y eso lo beneficia a ellos, y nosotros somos beneficiados porque después logran sacar un mejor rendimiento en cada entrenamiento, con cada partida. Lucas, recién dijiste, por decirme si no es así, que hace rato que no has tenido la Flora o que no has reconocido a la Flora. ¿Puede ser? Ya lo he hecho. Sí, sí. No, no, la consulta puntual y más esta semana que no hubo partido de que no estamos nosotros, por ahí ha estado lo que es un resultado, que por el final no estamos. Si pensás que en los momentos donde no se daban los resultados, donde, bueno, no podían ganar, hubo críticas desmedidas hacia el ciclo tuyo, hacia la gestión tuya. No, no lo sé. No lo sé porque no las vi. Como tampoco... O sea, yo veo a ustedes cuando vienen acá y escucho lo que ustedes me dicen acá y analizamos lo que hablamos acá. Después no... O cuando hago una nota si hacemos alguna nota individual, pero a partir de ahí no estoy observando si es desmedido, si no es desmedido. Es lo que cada uno quiere decir. Y la única respuesta que tengo a todo lo que hay afuera es lo que genero acá. Nada más. No tengo otra situación. Entonces no lo sé si han sido desmedidas o no. No sé si hay elogios o no. Y tampoco estoy pendiente porque me parece que no me puedo guiar por eso. No seré ni mejor con los elogios ni peor con la crítica desmedida. Seré lo que tengo que ser y el equipo será lo que tenga que ser de acuerdo a lo que nosotros le podamos ofrecer. Y a partir de ahí confío en lo que podamos hacer y... Si no estaría... Eso generaría dudas constantes y eso no me interesa. Entonces... Acepto todo lo demás y evalúo lo que charlamos acá. Si las críticas son desmedidas afuera, no lo sé. Lo que sí me gustaría es que las podamos desvertir acá adentro. Cuando quieran. De la manera que sean. Porque la única respuesta que tengo es la que tenemos acá cuando nos vemos cara a cara. Todo lo que se genera afuera no lo puedo analizar. Yo analizo lo que estamos acá. Ustedes y yo. Bueno, hoy los que son. Y son muchos más a veces. Otras no tanto. Pero... En la crítica son los elogios. Acá. Ustedes y yo. Los demás no cuentan. Lucas, y en esta cuestión de críticas y elogios, te voy a consultar por un entrenador muy importante para este club, para el que tiene, y seguramente para vos, no como es Gerardo Martino. Algo que pienses y que nos puedas contar de justamente la crítica desmedida que han tenido las últimas horas después de un partido y un mal resultado. Lo que puedas y lo que quieras. Lógicas. O sea, lógicas. Es así. Esto es así. Esto es el fútbol que vivimos. Por eso no me puedo atar a eso. Porque si me ataría a eso, estaría cometiendo un grave error. Entonces, obviamente que mi lugar es mucho más pequeño en cuanto a lo que es la selección argentina y a todo lo que genera la selección argentina. Entonces, nada. Creo que no es nada que él no sepa y que nada que no esperara en realidad. Porque cuando ganás pasan unas cosas y cuando perdés pasa lo que puede pasar hoy. Que no vi, que no sé, pero que me imagino. Así que no mucho más. O sea, creo que está claro que son las reglas del juego y hay que ver de qué manera cada uno las lleva adelante, ¿no? Y cómo las enfrenta o qué decide o qué camino decide seguir. O sea, por eso mi camino es el que les conté a ustedes. Después cada uno, obviamente que con la experiencia que tiene él no me va a decir yo cómo tiene que… o que no sabía lo que iba a pasar. Creo que obviamente está a la altura de las circunstancias y no tengo ninguna duda de que tenía clara esta situación. ¿Tenés charlas con Pegardo desde que yo he pasado al técnico? ¿Hablar de fútbol, de cuestiones, también dentro de cuestiones que… Sí, sí. ¿Cómo arreglar o contar? No, no. Habitualmente no mucho para contar. Porque hay cosas que son del club, cosas que no son del club y cosas que son de afuera. Hay cosas de fútbol y cualquier cosa. O sea, no son charlas a las cuales haya que hacerlas públicas. Había una frase que se repite siempre a los entrenadores, la famosa silla eléctrica a la hora de tomar los cargos y obviamente cuando el momento no es bueno. Si algo que remarcaste desde que llegaste es que disfrutás, imagino que ahora también obviamente cuando los resultados se dan, pero precisamente lo que hablaban, las críticas, los elogios, lo están disfrutando más allá del bueno en el mal momento. Sí, sí, sí. Para mí… es difícil porque… no, no… yo siento que… una cuestión en la cual no veo que la gente crea que es así, pero no importa. Yo lo disfruté todo el tiempo y yo no siento que sea una silla eléctrica, conozco… conozco las reglas. O sea, si una vez que una persona que asume una responsabilidad conoce las reglas, ya está. O sea, la silla eléctrica la ponen ustedes en ese lugar. No yo. Yo sé cómo haces. Ganás estas, perdés te vas. Listo, bueno. O sea, las reglas son claras y las acepté desde el día que decidí ser entrenador. O sea, que eso no me modifica absolutamente nada así. Tengo absolutamente claro que el lugar que ocupo lo ocupo para disfrutarlo, no para sufrirlo. Entonces, desde ese lugar entiendo los resultados, vivo los resultados, convivimos con los resultados, pero yo disfruto este lugar. Y en este sentido, con lo que decís, con lo que te preguntaba Víctor, todo va a ser técnico, porque es muy difícil cambiar a todo el plantel, digo, a mitad un torneo, ¿no? O sea, que el técnico es el que más convive con esta, entre comillas, silla eléctrica. Pero yo no. Sí, conmigo y no, claro, no lo sé cómo decirlo, pero no. No la sentí, pero está ahí en esa silla. Pero te lo dije recién. O sea, si querés título para mañana, si vos me decís título para mañana, yo te lo digo y vos lo ponés. No hay problema. ¿Qué quieres que le diga algo? ¿Que estoy sentado así aléctrico? O sea, si ustedes quieren, yo les doy el título en serio. Le digo, no tengo limón a comer. Pero pongan que yo les di el título. No digan, lo siente. No, pero nadie nos dio el título de la nota. Listo. Ahí, pum, sabe volver a comer. Yo, Lucas, te lo digo de verdad. No, yo desde el día que firmé, sabía que en algún momento me voy a ir. ¿Cuál es el inconveniente? No, no, es que no está molando de eso puntualmente. No, no, pero vos me estás diciendo que yo... Ok, por eso sí. Es parte de él. Pero en la respuesta anterior fui muy claro. O sea, yo, desde el día que decidí ser entrenador, sabés que te van a echar. ¿Cuándo? Lo decidirán dirigentes, ya se lo dije la otra vez. Roberto y la comisión directiva. Sí, bueno. Jorge y a través de la comisión directiva. Ya está. Bueno, también hay casos técnicos que le van muy bien y que decían irse ellos. Por supuesto. Pero no me lo estás plantando en ese lugar. Me lo planté desde la silla eléctrica. Si yo me siento en una silla común, decidiré cuándo me voy a ir. Ahora, si estoy sentado en la silla eléctrica, no lo decido yo. O sea, ese es el punto. Si estoy sentado en una silla común, quiero decir que tengo buenos resultados. Y diré yo, a lo mejor, así todo, me echan igual y se transforma en una silla eléctrica, ¿no? De este modo, conmigo con la realidad. Esta es la realidad del fútbol. ¿Cuál es la realidad? Sos entrenador. No ganás, te invitan a que te vaya. Bárbaro. Perfecto. Listo. Se terminó. Ahora, yo no voy a sufrir de acuerdo a esa situación. No me interesa sufrir de acuerdo a esa situación porque conozco las deudas del juego. Si no, me quedaría en mi casa. Como no tengo ganas de quedarme en mi casa y tengo ganas de hacer lo que me da pasión, vengo y estoy acá. Decidí estar acá. Me ofrecieron estar acá, tomé la decisión. Sabiendo todo lo que implica esa situación. Que puede ganar, que puede perder, que puede haber críticas de medidas, que puede haber elogios que no son ciertos y un montón de cosas que implica este lugar, este fútbol, esta ciudad y el lugar que ocupo yo y todo lo demás. Entonces, desde ese lugar lo disfruto. De verdad, no porque lo disfruto. Me gusta estar acá, disfruto el lugar de estar acá y disfruto ser entrenador. En algún momento me tendré que ir. O me echarán o me iré. Es así. O sea que es parte de la realidad del fútbol. Ganás, perdés, empatás. Yo decidí disfrutarlo, no sufrirme. Esa es mi realidad. Después lo demás lo pondrán cada uno en su lugar. ¿Listo? ¡Bárbaro!